La verdad que con esto de Daniel Sancho hemos tenido un caso dentro del caso, en el sentido de que por un lado teníamos el juicio a Daniel y por el otro, mediáticamente hemos estado expuestos a un trabajo de la defensa cada vez más presente en los medios de comunicación, que no sabemos realmente cuál era la intención. Si hacer un lavado del apellido Sancho debido a la reputación de su padre, u otras cuestiones que podría desconocer, que en el fondo han perjudicado, más que perjudicado, no han aportado valor alguno, ventaja alguna a Daniel Sancho, que ha sido condenado con la pena máxima, pena de muerte conmutada, ojo, conmutada, que no es lo mismo que directamente ser cadena perpetua, ¿bien? ¿Por qué? Porque en caso de apelación, esa conmutación podría quitarse. Eso es importante. Por eso el riesgo, tanto riesgo a la hora de, precisamente, realizar algún tipo de apelación o recurso. Es muy peligroso, en ese sentido, un recurso, porque podría quitarle la conmutación de la pena a Daniel Sancho y llevarle a pena de muerte. Pero más allá de eso, que no vamos a tratar en este vídeo, quizás, en otro en un futuro, o ya hemos tratado en otro vídeo pasado, vamos a centrar en la actuación de la defensa, cada vez más mediática, cada vez más presente en los medios, y que a la postre no ha provocado ninguna ventaja a Daniel Sancho, porque ha sido condenado a la pena máxima con una conmutación, conmutación que no se debe a la labor de la defensa, sino, básicamente, a la colaboración de Daniel Sancho por haber colaborado en la primera fase de la investigación, donde, precisamente, esa defensa no estaba. Y haber, también, tenido, entre comillas, la suerte de que el juez consideró la primera declaración, y no la segunda y la tercera, mediatizada, precisamente, por esa defensa, que hubiesen podido perjudicar, incluso, más a Daniel Sancho. Pero aquí, venimos a analizar por qué la defensa, después de que se haya, hayamos tenido acceso a la sentencia, el caso está cerrado, sigue presente en los medios de comunicación, y se ha generado un caso nuevo, en el que se ha destapado, a través de una serie de audios, unas actuaciones que algunos, algunos, comentan, dicen que podrían suponer una mala praxis, ¿no?, una praxis poco ética, se podría intuir, no les estoy acusando yo de eso, por parte de la defensa, ¿no? Y cómo, ante ese tipo de acusaciones, la defensa, la manera de contestar a ellas, ha sido victimizarse, ¿no?, y ha sido, básicamente, viéndose acorralada, culpar a medios de comunicación de haber vulnerado la intimidad y pasar al contraataque, ¿no?, pasar al contraataque publicando un comunicado por el que amenazan, ojo, amenazan a las televisiones y medios de comunicación que han publicado esos audios privados de querellarse, ¿eh?, y entonces, bueno, en fin, tratar de defender su honor, precisamente porque se ha vulnerado la intimidad y porque posiblemente se les esté difamando, porque todos esos audios, lo que hacen suponer, son susceptibles de hacer suponer que la defensa pueda haber buscado un testigo falso, o que pueda haber adoctrinado a un posible testigo para, ¿para qué?, para que testificase de una manera que provocara algún tipo de ventaja a Daniel Sancho. Tan es así que incluso ese testigo ha recibido dinero. En un juicio, no sé si en Tailandia, pero creo que en todo el mundo, ninguna de las partes puede condicionar a un testigo pagándole, ¿vale?, por lo tanto podría ser esa una corrupción de testigo. Fíjate que la defensa inmersa, ¿no?, en este entramado ha pasado al contraataque, publicando un comunicado que no voy a leer aquí, no es motivo de este vídeo, porque en este vídeo lo que vamos a analizar es precisamente esta actuación de la defensa, que es propia también de los políticos. Atiende a un patrón muy concreto que utilizan también los políticos y todas las personas que se ven expuestas a crisis reputacionales, y que posiblemente hasta hace un tiempo funcionaba bien, era una estrategia efectiva, pero que con el tiempo nos estamos dando cuenta de que quizá no lo sea tanto. No es tan efectiva, hasta la reconocemos con demasiada facilidad los que estamos puestos en términos asociados con la manipulación, los psicópatas, los narcisistas, etcétera, etcétera. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente esta estructura de comportamiento de la defensa, que replica la estructura de comportamiento de muchos políticos, el patrón es el mismo, es el mismo y pertenece a estructuras de personalidad muy definidas, asociadas a la manipulación, que con eso no tienen por qué llevarnos a acusar a la defensa de ser manipuladores, no, pero posiblemente de estar utilizando una estrategia que podría interpretarse como tal y que a la postre les perjudique aún más en cuanto a reputación, en cuanto a imagen pública. Y al respecto, realizaré en este vídeo una reflexión que nos lleva posiblemente al haber identificado un tipo de doctrina a la hora de tratar ciertos casos que tengan que ver con la reputación de las personas ante los medios de comunicación, ya sean políticos o imputados o personas que tienen problemas con la justicia, que tal vez en un pasado puede que haya funcionado, pero a día de hoy, con tanta información que se tiene sobre tríadas oscuras, psicopatas, manipuladores, perversos, narcisistas, etc., puede ser que tal vez ya no sea efectiva. Puede ser una doctrina que ha llegado su tiempo, está caducando y que cada vez nosotros somos más capaces de verla, interpretar ese comportamiento y no darle credibilidad. Si quieres saber cuál es ese patrón, quédate conmigo, que lo voy a detallar muy bien. Acuérdate que estás en un canal de psicología y lo que te encuentras aquí no lo encuentras en otros canales. Aquí vas a tener a un psicólogo que, por su deformación profesional, observa y procesa la realidad y la actualidad viendo reglas psicológicas, patrones psicológicos, emociones, creencias que influyen en cómo la gente actúa. Y te las va a detallar, te las va a exponer para que comprendas mejor por qué las personas dicen ciertas cosas, hacen ciertas cosas y cómo lo hacen. Así que, sin más dilación, vamos con el vídeo. Sí, así es. Este comunicado de la defensa que lo tenemos aquí de una noticia. Los ahogados de Rodolfo Sancho anuncian acciones legales contra Fiesta y Código 10. La defensa del actor reacciona a la difusión de una polémica conversación entre Sancho y Nilsson Rodríguez. Aquí tenemos... Bueno, no va a decir mucho más de lo que sabemos. Me quedo con el último párrafo. La defensa del famoso intérprete señala que la publicación de audios enviados en el marco de una conversación privada también es susceptible de atentar contra la intimidad de su cliente. Además, se toman acciones legales contra todo aquel que haya participado en la difusión y comentado estos audios. Comentar los audios yo creo que no es ningún delito. Forma parte de... En fin, todos podemos comentar lo que es de dominio público, una vez que sea de dominio público. A partir de ahí, entiendo yo que puede que haya acciones contra aquellos que los han expuesto de dominio público. Pero a partir del momento en el que son de dominio público, yo creo que no se puede cercenar la libertad de expresión y opinión, y menos en un mundo como el actual de redes sociales. Así que vamos a analizar un poquito esta actuación de la defensa, porque encierra cositas a nivel psicológico muy interesante. Y ahora vamos a tratar de entender qué es lo que pudo haber pasado con la defensa de Daniel Sancho. Esta actitud de lanzar un comunicado ahora de este patrón de contestar con amenazas ante una situación en la que te ves básicamente contra las cuerdas y, digamos, responder contraatacando. Es un patrón de comportamiento típico de las personas manipuladoras. Está este patrón descrito muy bien en la tríada oscura de la personalidad, ¿no? El tríada oscura es decir, narcisistas, maquiavélicos y psicópatas, ¿no? Y es típico de aquellas personas que, cuando se ven acorraladas, tratan de revertir el orden de los roles. Están tratando de escurrir todo esto como estrategia de tinta, de calamar, pasando al contrataje, victimizándose, buscando cualquier elemento con el que puedan victimizarse, para pasar ellos de perjudicados con el fin de que se desvíe la atención de todo lo que han o podrían haber hecho mal y de la condena social que esto podría producir. A mí este comunicado entre tú y yo, a nivel de estrategia de patrón de comportamiento, me recuerda mucho la carta de Pedro Sánchez cuando fue imputada su mujer y él se retiró cinco días haciéndose el ofendido. Es la misma estrategia, ¿no? Reaparecer cinco días después haciéndote la víctima, un discurso victimizador, ¿no? Para revertir el rol, ¿no? En lugar de dar explicaciones, en lugar de asumir ciertas cosas y decir, mira, ha pasado esto y esto y esto, vamos a colaborar con la justicia, etcétera, 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 lo que hizo fue todo lo contrario, pasar al contraataque para revertir el rol de víctima y victimario, ¿no? Y él hacerse pasar, él y su mujer, hacerse pasar de víctimas de un sistema judicial, ¿recuerdas, no? Maniobrado por, además lo ponía en la carta, por Abascal y Núñez Feijó. Curioso, ¿no? Precisamente cuando Abascal y Núñez Feijó, precisamente iban a romper sus pactos de gobernanza en la comunidad autónoma. Pues, tremendo, ¿no? Pero ese es el patrón, ¿vale? Y esto a mí me hace pensar, como última reflexión, acerca del hecho que a lo largo de estos años, ¿no? Se ha funcionado, quizás, a nivel mediático, a nivel de, incluso, asesores de imagen, comunicación, marketing a nivel político, esa estrategia, que con esa estrategia se está tratando de martillar a nivel político, a nivel mediático, y que es resabida, se está utilizando mucho, se ha utilizado mucho. Fíjate que el feminismo en sí, como corriente, ¿no? Se ha basado en esto. Todo el movimiento social que pasó del 15M a la constitución del partido Podemos y toda la retórica política a través de la introducción de un partido populista como Podemos en el gobierno se basa esencialmente en hacerse de víctima, hacerse pasar por víctima de algo para justificarse a la hora de culpar a alguien y, al culpar a alguien, eximir responsabilidades, lanzar una cortina de humo, hacer la tinta de calamar, estrategia de huida hacia adelante, básicamente, ¿no? Y esto ha estado funcionando. Y eso ha hecho doctrina entre los gabinetes de asesores, entre aquellas personas que trabajan mucho con la reputación a nivel de imagen, porque, al final, los políticos funcionan como escuela, ¿no? Lo que funciona de lo político se aplica, lo aplicamos en la vida real, porque son modelos, son modelos. Hombre, si Pedro Sánchez está ahí gobernando con todo lo que ha pasado en estos seis años desde que él es presidente del gobierno, significa que estas estrategias funcionan, ¿no? Y yo creo que lo que ha pasado es que se ha consolidado una doctrina basada en esta estrategia, en la estrategia del Darbo. Negar la mayor para después pasar al ataque para revertir el rol de víctima y opresor, ¿vale? Esto ahora se está machacando a todos niveles. Tanto es así que yo creo que lo estaban aplicando, no sé si intencionadamente o de manera subconsciente, la defensa de Daniel Sancho, ahora que se siente acorralada y necesita, pues, un escamotás, una vía de salida de todo esto. Quiere decir que aquí estamos hablando, entonces, de que a nivel social se ha generado una doctrina por la cual los temas de reputación se estén tratando, básicamente, a través de esta estrategia. Que esta estrategia ya está de moda, ¿eh? Ha hecho doctrina a nivel general y que aquí se está aplicando, aunque, en el fondo, quizás de manera tardía. ¿Por qué? Porque, bueno, ya estamos bastante inmunizados con este tipo de retórica y creo que la gran mayoría nos damos cuenta de ello hasta el punto de que nos parecen ridículas, ¿no? Y yo creo que esto es lo que está pasando, posiblemente, ahora mismo, a la defensa de Daniel Sancho. Y veremos cómo van a salir de ahí, ¿no? Y lo de denunciar a los periodistas por calumnias o por haber vulnerado la intimidad, etcétera, sin ofrecer pruebas en contra de lo que se ha publicado, ojo, porque aquí ellos están diciendo que van a denunciar porque se ha vulnerado el derecho al honor y a la intimidad. Vale, pero que lo que se ha publicado es cierto o no es cierto. Porque, ¿dónde está la vulneración al honor y a la intimidad si aquello que se ha publicado es cierto? Otra cosa es que se hayan publicado noticias falsas. Por tanto, es curiosa esta cuestión, porque en la eventualidad de denunciar, entonces, el juez pedirá a la defensa que haya denunciado, a la defensa de Sancho, a los abogados de la defensa de Sancho, pedirá pruebas para averiguar, para realmente confirmar de que se ha producido una difamación porque lo que se ha publicado sea falso. ¿Me explico? Entonces, ellos tendrán que aportar información para, precisamente, desmentir todo aquello que se ha dicho. Ahora, si disponen de esa información, fabuloso, porque la aportan al juez, el juez la valorará, certificará que lo que se ha dicho, entonces, es falso, y al certificar lo que se ha dicho, que lo que se ha dicho es falso, entonces, bueno, condenará a los que lo hayan publicado. Vale. Pero vamos a ver, ¿tú te crees que unos abogados tan mediáticos como son y como han manifestado serlo, esta defensa, tan presentes en los medios de comunicación, en caso de disponer de esa información que lo desmienta, ¿no recurran a los medios de comunicación precisamente para presentarla? ¿Qué les lleva, analizo yo, ¿qué les lleva meterse en una denuncia cuando ellos pueden presentar directamente a los medios de comunicación pruebas de que todo lo que se ha dicho es falso y dejar al pie de los caballos, ¿no?, en el barro, a las personas que han publicado eso? ¿Por qué no lo han hecho todavía? ¿Por qué dicen, ojo, dicen que van a denunciar y no denuncian? Parece eso como los perros pequeñitos que ladran, ladran, ladran contra los perros grandes pero que solo pueden ladrar porque no les pueden atacar. Están tratados de intimidarle pero no se dan cuenta de que, bueno, si van a la pelea pues tienen poco que ganar. Tengo esa sensación, ¿no? No sé hasta qué punto es una estrategia psicológica de amedrentar, de, digamos, lanzar el aviso porque solo puede lanzar el aviso es decir, hacer un bluff como en el póker, ¿no?, un farol porque en la eventualidad de realmente tener pruebas primero, la publicarían en los medios, lo dirían, irían a los medios como están yendo ahora en lugar de decir vamos a denunciar diciendo no, 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 señores lo que se está diciendo es falso aquí están las pruebas. Pero también es cierto que podrían no actuar de esa manera porque al presentar esa prueba podrían estar vulnerando la intimidad de otros y entonces decir mira, no lo vamos a hacer así lo vamos a hacer en sede judicial porque además en sede judicial luego vamos a tener la certificación por parte de un juez ¿vale? que nos va a dar la razón y después nos encargaremos de ir a los medios de comunicación que también es cierto pero la duda de hasta qué punto mientras no haya una denuncia la duda de hasta qué punto esto es un bluff porque no tienen más material y están tratando de limpiar públicamente su imagen sigue estando ahí. Veremos si realmente van a a un juez a denunciar pero si van a un juez a denunciar tienen que ser poseedores de pruebas que refuten todo lo que se ha dicho o no lo van a hacer porque esto me recuerda una vez más la estrategia de Pedro Sánchez una vez más cuando él dice de su mujer que no hay nada no hay nada no hay nada pero no presenta las pruebas no presenta las pruebas que digan que no hay nada dicen que no hay nada mientras el sumario va acumulando hechos inequívocos que sean contrastados que son evidencias que son indicios pero que son hechos y lo único que hace es básicamente decir que no hay nada y amenazar incluso con denunciar a los jueces es más no es que lo ha amenazado lo ha hecho ¿no? hasta qué punto ha llevado hacia adelante ¿no? esa intención para mostrar que está muy seguro pero hasta qué punto todo eso es una pantalla para mostrar una seguridad de fachada cuando sin embargo detrás no hay no hay nada que sustente eso porque de haberlo en fin Pedro Sánchez hubiese dicho en sede parlamentaria en el congreso cuando se le ha preguntado una y otra vez por escrito desde el estado del congreso en distintas ocasiones y nunca ha aportado información alguna que desmienta las denuncias ¿no? tampoco se ha puesto a testificar delante del juez que podría haberlo hecho ahí poner pruebas ¿no? y testificar aportando información parece que está vacío de contenido pero muestra una serie de comportamientos tipo bluff de póker tipo farol para ver hasta qué punto puede aguantar el pulso a una realidad que inexorablemente está cayendo como una espada de Damocles ¿no? esa estrategia la estoy viendo también parece podríamos verla también en la defensa de Daniel Sancho a la hora de defender precisamente su derecho al honor dicen que van a denunciar pero han denunciado primero y segundo ¿qué información van a aportar para desmentir esas denuncias? porque si no seré una denuncia vacías ¿me explico? y una vez más vemos este patrón de comportamiento que está en los políticos y lo vemos también en este caso y que me confirma esta hipótesis de que estamos ante la consolidación de una doctrina a nivel social entre asesores de imagen que están explotando algo que yo creo que en el fondo ya ha perdido su efecto ya no es tan efectivo una vez más quiero darte la gracia por haber llegado hasta aquí por prestar tu tiempo a escuchar mis contenidos que produzco todos los días con mucho cariño tratando de ayudarte de llevarte la psicología de manera práctica a tu pantalla ¿no? sin tantas teorías y sobre todo aprovechando las noticias de la actualidad porque es donde más fácilmente podemos ver cómo aterrizan estas prácticas ¿no? a través del comportamiento de otras personas ah y no te olvides que hay unas membresías en este canal puedes hacerte miembro del canal además de suscrito miembro miembro del canal y con eso hay tres membresías diferente con la membresía más básica puedes tener acceso a dos vídeos mensuales uno cada 15 días que te habla precisamente de técnicas de manipulación y errores mentales errores mentales que cometemos todos a la hora de realizar razonamientos que nos pueden llevar a decisiones erróneas trampas mentales que nuestro propio cerebro nuestra propia mente pone en marcha sin que nosotros nos demos cuenta que es bueno reconocerlas al igual que estrategia de manipulación que otros utilizan para precisamente provocar esas trampas en nosotros y que nosotros tomemos decisiones que a ellos les benefician pero a nosotros podrían perjudicarnos si quiere tener acceso a esos vídeos hazte miembro del canal lo único que tienes que hacer debajo de este vídeo tendrás una pestañita que te pone unirme ¿vale? o miembro miembro o unirme tiene que pinchar ahí y te da todas las condiciones a partir de 2,99 la membresía mínima vas a tener acceso a toda esa información para mí ha sido un placer acompañarte hasta aquí una vez más si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo mao chau 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 Gracias por ver el video.